Manny, ¿cuál es mejor? ¿La tarjeta de crédito o la tarjeta de débito? Recuerda que la tarjeta de débito es tu dinero, o sea, tu sudor. Y la tarjeta de crédito es el dinero que te presta el banco. Sí, sí, eso yo lo sé, pero ¿cuál es mejor? Ambas son buenas, pero yo usualmente uso la tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito. ¿Cómo así? La tarjeta de crédito te crea historial crediticio. Eso te ayuda a hipotecas, a préstamos bancarios con buen interés, etc. La tarjeta de débito no. Aparte, limpio mi tarjeta de crédito de manera mensual. Nunca dejo nada para el siguiente mes, como si fuese una tarjeta de débito. Sígueme para más.